Buenos días, bueno pues estamos asistiendo a cómo el acoso y derribo del poder político del gobierno sobre el poder judicial, tribunal supremo, se está incrementando día a día a marchas forzadas hasta una situación que no sabemos cómo va a terminar, aunque sí sabremos cómo debería de terminar. Este ataque tan foribundo del Partido Socialista, de los independentistas catalanes, al juez Llarena, nada más y nada menos que del tribunal supremo, máximo órgano judicial en España, sin ir más lejos. A ver, el día 8 de agosto a las 10 de la mañana se empezaba la sesión de investidura de Salvador Illa y Carles Puigdemont había anunciado que estaría en dicha sesión y había una orden de detención desde hace 8 años por el tribunal supremo para que aplicaran tanto el Ministerio del Interior como la Consejería del Interior de la Generalitat en las funciones que les competiera a ellos. Nadie hizo nada. El juez se quedó alucinado y el mismo día, 9 viernes, sacó dos providencias en las cuales ordenaba a ambos organismos, Ministerio del Interior y Consejería del Interior de la Generalitat que enviaran todo el plan organizado de cómo iban a aplicar la orden dada por el Tribunal Supremo de detención. El plan específico, de ahora viene la risa. Bueno, el Ministerio del Interior ayer martes en una especie de carta epistolar se burla del Tribunal Supremo y contesta con generalidades sin la aplicación de ningún plan de detención. Un país con los medios que tiene como son la Policía Nacional y la Guardia Civil. Anda, que cometa usted una irregularidad de tráfico, verá usted enseguida los helicópteros, aviones, drones y, por supuesto, que usted no va a ningún sitio. Pero bueno, un previo a, dijéramos, el mundo del periodismo y los políticos del Partido Socialista y de Junts. Había una sesión de control en el Senado y el portavoz de Junts, Eduardo Puigdemont, Puyol, dijo ayer que el juez Llarena era el teniente coronel Tejero que hizo el golpe de estado el 23 de febrero del año 1981, que el juez Llarena era el teniente coronel Tejero sin bigote. Automáticamente creo que tendría que haber sido detenido y estar en la cárcel. Eduardo Puyol, lo que dijo ayer en el Senado, las autoridades competentes lo tendrían que haber detenido, puesto a disposición judicial e ingresar en la cárcel. ¿Cómo se le puede llamar a una autoridad judicial? Es que yo se lo podría llamar a una persona que está delante en un juicio. ¿Le podría decir eso a un juez? ¿Cuántos años le agravarían la pena a esa persona? Pues ayer, Eduardo Puyol, en el Senado, en la sede, dijéramos, del pueblo, dijo que el juez Llarena era el teniente coronel Tejero sin bigote. No sé dónde están los medios informativos ni los pseudo medios informativos. No sé quién es el que informa o quién es el que hace los bulos. Estamos en una dictadura, pero auténticamente asquerosa. Oscar Puente, que ha estado 15 o 10 de vacaciones jugando al golf, diciendo el tonto del día, tal, pues ha regresado. Y Puente acusa al Supremo de extralimitarse al no aplicar la amnistía a Puigdemont y anticipa, tiene la boca muy ligera, que el Constitucional lo va a corregir. Muy bien, ya sabemos la sentencia del Constitucional, la ha dicho Oscar Puente, que va a eliminar un plumazo al Tribunal Supremo. Esos son medios informativos. El Tribunal Supremo es el que está haciendo fango y el Tribunal Constitucional es el que dice la verdad. El polígrafo dice la verdad, miente. ¿Quién miente? El juez de arena, prevaricador, pseudo, farangista, fango, extrema derecha. ¿Tribunal Constitucional? La verdad. Dice la verdad. Viva España o lo que queda de ella. Y la cerveza, claro. El ministro de Transportes afirma que no hay por dónde agarrar la interpretación del alto tribunal de que hubo enriquecimiento de los responsables del proceso. En una entrevista a Radio Nacional, es que no hay por dónde agarrar esta interpretación, añadido, anticipando que hay tribunales en España que se pronunciarían sobre esto, aludiendo al Tribunal Constitucional que acabará revisando la postura del Supremo. El gobierno ha hecho lo que podía y lo que debía. Y ahora lo que le toca es a la judicatura hacer lo que le corresponde, que es interpretar las leyes con el arreglo, sobre todo a su tenor literal. Con esto lo que se consigue es retrasar la implantación y la implementación de una norma que debería haber puesto punto y final a la cuestión judicial que se había suscitado en relación con los hechos de octubre de 2017. En una entrevista a Radio Nacional, dice que el Tribunal Constitucional lo va a arreglar. Pues este periodista de Radio Nacional, que le hace la entrevista a Óscar Puente y le pone el micrófono, este periodista de Radio Nacional es el pseudo periodista. No yo, y no el de la moto, y no otros medios informativos. Es el periodista de Radio Nacional el que es pseudo periodista. Y ese, si hubiera sido periodista, cuando Óscar Puente contestó que Jolla Arena está loco y que el Constitucional lo arreglará, le tendría que haber dicho el periodista de Radio Nacional, señor Óscar Puente, está usted insultando al juez de arena, sepa que esto le puede llevar a la cárcel. Eso lo tendría que haber dicho el periodista. Pero no, el periodista solamente le pone el micrófono, Radio Nacional de España, y Óscar Puente insulta al juez de arena. Y dice que no hay problema, que se va a dilatar, pero que el Tribunal Constitucional lo pondrá en su sitio, al Tribunal Supremo. Entonces, pseudo periodista es este señor de Radio Nacional. Es que la gente escucha hablar al gobierno, extrema derecha, fango, extrema derecha, pseudo periodistas, falsos medios, mentiras, bulos, falso periodista es el señor de Radio Nacional que le permite a Óscar Puente decir esta barbaridad. Y Eduardo Puyol, de Junts, en el Senado, decir, delante de todos los representantes de los españoles, decir, que el juez de arena es el teniente de oro en el tejero, sin bigote, y sigue libre. Sin ninguna acusación, y sin ninguna prisión provisional, y no está en la cárcel. Que un senador de Junts, independentista, diga que el Tribunal Supremo es un golpista. ¿Y nadie lo detiene? Pues va a tener que ir yo. Va a tener que ir yo, voy a ir donde vive Eduardo Puyol y detenerlo yo. Yo, John Wayne, solo ante el peligro, me llevaré yo o 12 de los míos, como el cizcampeador, y no hay justicia en este país, pues algo tendremos que hacer, ¿no? ¿Algo tendremos que hacer con Óscar Puente o con Eduardo Puyol? Bueno, ellos pueden campar a sus anchas, decir lo que quieran, y no pasa nada. En fin, bueno, pues ayer publicaba La Razón ya el informe de cómo iban a detener, que ha ordenado el juez de arena a Carlos Pudemont, porque se sabía que el jueves a las 9 de la mañana iba a estar en Barcelona, estaba colocado el escenario, el atril, el micrófono, todo, a las 9 de la mañana iba a estar allí. Fíjense si es fácil establecer un plan para ello. O, si tengo una orden de el Tribunal Supremo de Detención, bueno, pues si sé, o se dice, porque puede mentir, que el día 8 iba a estar en España, pues desde el día 1, desde el día 2, desde el día 3, dispositivo de Ministerio de Interior, poner 100 policías nacionales, 100 guardias civiles en Waterloo, a 3 turnos, a pie, en persona, en coche, poner medios de grabación y monitorizarlo. Y cuando arrancara, porque hay tantos sitios para entrar, cuando arrancara, pues con los 3 turnos, pues habría 20, 25 personas, avisar a las demás y seguirlo. Y en el momento de entrar a España, detenerlo. Ese tenía que ser el plan, el plan que le explicara ayer el Ministerio del Interior a Juan Llarena, porque le pidió, ¿cuál es el plan de detención? Démelo con detalle. Pues no fue ese. O podía haber sido un segundo plan a entregar ayer a Llarena, decir, bueno, pues como sabemos, nos fiamos de las fronteras, es muy difícil, no vamos a Waterloo, aunque deberían de ir, para monitorizarlo desde allí. Pero bueno, si se arriesgaban a eso y luego no venía al mitin, pues claro, corría en un grave peligro de no poder atacar la orden que les había dado a Juez Llarena, de detenerlo. Entonces, bueno, si se fiaban a lo de las 9 de la mañana, pues ya está. Un segundo plan de darle al juez era, bueno, pues tenemos 100 policías nacionales y guardias civiles en la zona del Arco del Triunfo y, como sabemos, porque estaba Tril colocado el día 7, es un performance allí, pues que ponía su nombre, 8 de agosto de 2024, Carlos Puigdemont y Casademont escrito, se sabía que a las 9 de la mañana el micrófono colocado. Bueno, pues entonces están los 100 policías alrededor entero del arco del punto donde estaba el escenario, los 100, ¿vale? Y autodefendiéndose entre los 100 en el plan, así explicar al juez. Y en el momento que apareciera y que lo vieran, como iba con Joletul y demás, los 100, la detención. Y, bueno, pues defendiéndose, como hiciera falta, con todos los escudos que llevaba. Y se hacía falta tener más apoyo, pues más apoyo, aparte de tener colocados en helicópteros en las zonas más cercanas, pues eso, francotiradores o personas en los tejados, o sea, lo mismo que se hace cuando se mueve Pedro Sánchez, pues lo mismo, es el mismo dispositivo, ¿no? Y antes de entrar a hacer el discurso, detenerlo. Y este era el plan. Pues no. Ninguno de esos dos planes, ni en Waterloo, es el plan que el Ministerio del Interior le explica al juez de arena que le pide el plan detallado de detención. Y le escribe una carta epistolar, burlesca y guasona, tras la cual el Ministro del Interior tendría que ir a la cárcel otra vez. Y si no, pues ir yo, John Wayne, y 12 de los míos, como el discurso ampeador, y ir a buscarlo, y hacer algo. Porque es que no se puede estar bebiendo cerveza. Entonces, Interior admite al juez de arena que no activó a los servicios de inteligencia hasta que Puigdemont se dio a la fuga. No lo activó en ningún momento. Asegura que los Mossos no solicitaron apoyo de la policía y de la Guardia Civil para detener al fugado, aunque se le apreció. Pero si es que tú tienes una orden de que lo detengas, tienes que estar en Waterloo para que cuando se mueva, seguirlo, y cuando entre España, detenerlo tú. ¿Cómo que lo me pidieron los Mossos de Escuadra? ¿Qué tal tú tienes una orden de que lo detengas, Ministerio del Interior? Los Mossos de Escuadra ya sabemos que son de Junts, independentistas. Eres tú, Ministerio del Interior, el que tiene la obligación. El Ministerio del Interior ha remitido este martes al magistrado instructor de la causa abierta en la sala segunda del Tribunal Supremo el informe que solicitó el juez Pablo Llarena, al que le llama la teniente coronel Tejero Junts y al que Oscar Puente le dice Conde Pumbido te va a solucionar a ti el palapapeleta, espabilado. El pasado viernes sobre el dispositivo policial dispuesto para la detección en frontera y si no, posterior detención del expresidente Carlos Pudemundo en la entrada de España. En concreto, el juez instructor de la causa había reclamado sendas providentes en la cúpula de los Mossos de Escuadra y del Ministerio Interior las explicaciones pertinentes sobre el operativo. El operativo. Un operativo es un organigrama, un plan detallado y meticuloso. para detener al expresidente catalán. En dicho informe, según el informe del propio departamento que dirige Fernando Grande en Marlaska, asegura que la detención está incluida en la base de datos el plan Solamentos Nacionales desde el 3 de noviembre de 2017, o sea, en la web del Ministerio Interior desde el noviembre de 2017 dice hay que detener al expresidente. Está ahí puesto. Indica también que la última modificación de ese plan de la web del Ministerio se realizó el 11 de junio cuando el magistrado del Supremo resolvió mantener en vigor la orden de búsqueda pues añadieron en la web hoy 11 de junio el juez ha dicho que sigue vigente y está puesto allí en la web ese es un plan de detención concreto ante la situación surrealista e incomprensible generada por el hecho de que ningún miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado detuvieran a Carles Puigdemont situación surrealista después de que se hubiera anunciado que estaría en Cataluña el atril colocado el escenario para dar un mítin a las 9.00 Interior asegura al juez que los dispositivos de control y vigilancia establecidos por Policía Nacional y Guardia Civil en la frontera con Francia así como en puertos y aeropuertos indican que no se detectó en momento alguno y hasta la fecha la presencia del fugado si usted pasa por Figueras por la frontera allí no hay nadie no hay nadie nunca nunca como si pasa Francia por Valcarlos como si pasa por Irún no hay nadie en las fronteras no hay nadie de vez en cuando hacen algún control de mirar de mirar de personas desde la ventana pero las policías es un espacio abierto Schengen y no hay nadie no había ningún operativo desde días antes no se estaba haciendo ningún control por parte de la Policía Nacional en ninguna de las fronteras que España tiene con Francia activar recursos extraordinarios será una posible captura de Pusdemont ya en territorio nacional el informe remitido al Tribunal Supremo explica que por los canales y medios habituales de comunicación los Mossos de Escuadra informaron al Ministerio del diseño de su dispositivo específico y en especial para proceder a la detención del expresidente una vez fuese localizado lo tenían localizado se paseó por la calle de al lado andando fue andando estuvo cinco minutos en un escenario se bajó del escenario y se fue ¿dónde está el plan de detención? el Ministerio del Interior conocía el diseño del dispositivo específico para la detención de los Mossos por parte de los Mossos de Escuadra el dispositivo específico se paseó desde las 8.50 hasta las 9.05 15 minutos se paseó por el centro en esos 15 minutos el diseño específico no actuaba interior asegura que ofreció a la policía de la Generalitat cualquier apoyo operativo por parte de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que precisase sin que fuesen requeridos tales apoyos más allá de los habituales prestados es decir a las 9.05 desaparece Puigdemont de la Trib sale por detrás y ya se ve en cuanto enfocan a Turul Artur Mas y demás ya se ve que no está pero no va con ellos si esto ocurre en una película Tom Cruise se la vivimos el otro día en París en una película a James Bond en Inglaterra en España una película que ocurre esto vamos a ver un magnicidio le ocurre algo al presidente del gobierno al rey en ese mismo instantáculo a las 9.05 salen de todas sus bases llama pero no llamamos no los Mossos de Escuadra no nos han pedido nada no 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 desde el Ministerio Interior en el momento que se le ve desaparecer al 9.05 se mandan salir todos los helicópteros y todos los drones que tiene la Policía Nacional en toda España activar a todos los activistas cerrarlo todo a cal y canto y cerrar España a cal y canto y se le detiene como detienen a todos que atentan contra Trump al otro al otro dice la Policía Nacional estuvimos a disposición cuando es al 9.05 que no estaba y no nos no nos requirieron más apoyos más allá de los habituales en el informe que le pide detallado del plan de detención del Ministerio del Interior están hablando una carta por tanto el informe que esto no es un informe precisa que desde los días previos al 8 de agosto Policía Nacional y Guardia Civil mantuvieron activados los controles de fronteras puertos y aeropuertos en el conjunto de Cataluña habituales o sea durmiendo la mona da la competencia y capacidades operativas de los Mossos de Escuadra como Policía Integral en Cataluña en materia de seguridad ciudadana Policía Judicial en realización criminal y Policía Administrativa tal como esta vez el artículo 164 del Estatuto de Autonomía de Cataluña es decir que a mí no me toca porque tienes una orden del Tribunal Supremo una vez conocida la fuga de Puigdemont el pasado jueves el Ministerio del Interior impartió instrucciones al Jefe Superior de Policía y al Jefe de la Zona de la Guardia Civil a través del Delegado de la Guardia Civil para que por un lado se activasen los recursos operativos y de inteligencia extraordinarios de ambos cuerpos para localizar y proceder a la detención del expresidente mentira cochina nadie hizo nada y este es el informe que el Ministerio del Interior ha presentado como respuesta a lo que el juez ha pedido que es estudio detallado del plan de acción para la detención que Tribunal Supremo tiene ordenada a ustedes como fuerzas y cuerpos de seguridad nada como he dicho al principio 100 personas en Waterloo y detenerlo o como he dicho 100 personas al lado del Arco del Triunfo para en cuanto apareciera por la calle coger y detenerlo nada nadie ni un solo policía nacional ni Guardia Civil en la frontera ni en Barcelona ni después de las 9.05 ni un solo policía nacional ni un solo Guardia Civil entonces creo que el juez Llarena después de esto debería de actuar porque está rodeado por todo el poder político Oscar Puente el gobierno el Tribunal Constitucional ahora lo va a decapitar porque estamos en una dictadura el juez Llarena debería de actuar y bueno pues abrir dijéramos diligencias previas por delito varios delitos se pueden estudiar en esta en este no cumplimiento de una orden del Tribunal Supremo hay varios delitos y con este informe presentado al Ministerio Interior el juez va a tener claro que han incumplido la orden que tenían de realizar de detener a Carlos Putemón y eso es un delito o dos o más y si yo fuera el juez Llarena pues a los responsables ¿quién? el Ministro del Interior y por ende porque el Ministro del Interior tampoco es el que da las órdenes definitivas el Ministro del Interior le da las órdenes a muchísima gente pero al Ministro del Interior le da las órdenes el presidente del gobierno luego por tanto son dos las cabezas visibles uno el presidente del gobierno Pedro Sánchez y dos el Ministro del Interior Fernando Grande Marlaska ambos por el juez Llarena por el incumplimiento de esta orden deberían de juzgarlos a ambos por delitos esperemos que la actuación del juez Llarena vaya en consecuencia a la situación que tenemos de esta debilidad democrática tan grande en la de que Radio Nacional deja hostal puente insultar al juez en la que en el Senado Eduardo Puyol de Junts dice que el juez Llarena es tejero sin bigote y en la que el Ministro del Interior contesta con una carta de amor al informe técnico solicitado preciso de detención así que a ver por donde sale el juez Llarena buenos días gracias 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 Gracias.